¿Cómo ayudarte, hermano? Pero bueno, pasando a otras cosas, familia, yo no sé si ustedes estaban enterados, pero dos de cada diez personas con discapacidad no saben leer ni saben escribir. Creo que es un dato muy fuerte, es un dato duro. Pero bueno, para eso está con nosotros nuestro gran amigo Shikani, que nos viene a dar claridad sobre este tema, hermano. Bienvenido, bienvenido, gracias, gracias. Mucho gusto. Los dos, tirase, igual, Carlos. Es un placer, hombre. Igualmente, hermanito. Oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto de que es un número muy grande de personas sin saber leer ni escribir? Mira, hablábamos de esto, hablaba con Maripaz antes de entrar al aire, y le comentaba, es tema de los papás, primero, encontrar el camino de la persona con discapacidad, ¿no? Y después, no hay escuelas especializadas en apoyar a las distintas discapacidades que existen, ¿no? Entonces, eso también corresponde a la parte del país. Pero más que nada, yo veo en los papás una corazonada. Yo, por ejemplo, mi mamá está acá atrás y le decía, es que cómo tú, o sea, cómo se te dio para meterme a una escuela, a un kinder común y corriente, ¿no? Porque ella me decía, me acuerdo muy bien que me decía, a ver, Chicana, tú tienes una discapacidad, y eso no lo vamos a negar, pero tú eres un ser humano como cualquier otro. Así es. Y requieres estudiar sí o sí, como sea. Y entonces me metí al kinder, y fue así como... Además, fíjate, los niños, cero problema con los niños. Le dijeron a mamá, a ver, vamos a hacer una junta de padres de familia para ver si los papás aceptan que su hijo entre. ¿Pero qué tendría que aceptar? ¿Qué tan complicado fue que te aceptaran? Claro, fíjate, y perdón, yo creo que me estoy adelantando, ¿no? Pero es eso, el tema no es con los niños. Los niños, incluso cuando yo entré, usaba un triciclo, yo para desplazarme, y entraba y me decían, oye, ¿quieres jugar con nosotros? Y de inmediato, porque el niño no ve, no ve. No tiene ese prejuicio. La reunión de los padres tuvo que haber sido de señores. Vente a una persona con una capacidad distinta y tiene que enseñarle a sus hijos en su casa a que es una persona igual que ustedes. Y no tienes que preguntarles, ¿lo aceptan o no? Es ridículo, ¿no? Te lo juro, te lo juro, te lo juro. De hecho, en ese kinder, no me quedé, me quedé en otro. O sea, ¿y no te aceptaron por los padres? No, 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 porque dijo mi mamá, claro que no voy a hacer ninguna junta con padres de familia, porque mi hijo es la persona que lucha y que además tiene claridad en lo que quiere. Oye, y que mereces el mismo respeto, ¿estás de acuerdo? Claro, por supuesto. Absolutamente todo. Entonces dijo, Cero, vámonos de aquí, hijo, no te preocupes. Y me metió a otro kinder y así la primaria. ¿Y recibiste bullying en la escuela en algún momento? Sí, en secundaria sobre todo. No, en secundaria no sabemos ni qué queremos. Mira, ya cuando empiezas a perder la malicia, la inocencia, claro. La inocencia, claro. Y empiezas a conocer todo ese lado un poquito más oscuro. ¿Qué te pasaba? Por ejemplo, a mí me decían mucho que no iba a tener novia, ¿no? Que no iba a poder hacer cosas como, por ejemplo, estaban de moda las tardeadas, ¿no? Ah, claro. Y entonces, una vez quería ir a un antro y le dije a mis amigos, al grupito, oigan, porque estaban ahí, oye, que vamos a la tarde. Le digo, oigan, yo también voy a ir, ¿eh? Y una amiga me acuerdo que me dijo, Ay, Chicani, pero hay escaleras. O sea, obvio. Le hubiera dicho, pues para eso está tú para cargarme. Y le digo, pues para eso están los cadeneros, o para eso está la gente de seguridad para apoyarme. Y dicho y hecho fui al antro. Oye, a ver, dime una cosa. Yo no sabía eso ni no lo había pensado. En los centros nocturnos, en los antros, como le dicen los chavos y todo ese rollo, ¿hay rampas, hay accesos? Ahora, ya, pero la mayoría no. De hecho, acabo de ir uno el viernes pasado. Es que es tremendón, así como lo veo, muchachos. Es que todavía estamos como muy atrás en esas preparativos para... Pues muy mal, ¿eh? Sí, justo, porque además es lo que yo digo. O sea, las personas con discapacidad, y bueno, tú me conoces mejor que nadie, nos seguimos, somos amigos, ¿no? Queremos salir y queremos ser como cualquier otro. Queremos tener una vida normal y podemos tener una vida nocturna como cualquier otro. A mí me encanta, ¿no? Yo salgo mucho a muchos lugares y me encanta poder ir solo y luego no puedo ir solo porque requiero apoyo, ¿no? Entonces es como... Sí, no te vas a llevar a tu mamá. Claro, exactamente. O sea, mamá, por supuesto, mamá, que me apoya ahorita a venir acá al coro y todo. Mamá no fue, obvio. Sí, pero no te la vas a llevar. Pero no, oye, pero... Oye, pero... ¿Qué pasa con la sociedad? Porque a lo mejor yo te puedo encontrar en un antro te veo, pero no soy tu amigo y digo, no, pues no me voy a meter, no le voy a preguntar por pena, por lo que tú quieras. Sí, claro. ¿Qué pasa con los mexicanos? Somos ayudados. Y con ustedes les gusta que se acerquen con ustedes y les digan... Son súper buena onda. Todos los mexicanos en general son buena onda y te echan la mano. ¿Y aceptas la ayuda? Por supuesto. Bueno, yo sí, porque yo sé que requiero un apoyo, ¿no? Claro. Pero hay mucha gente que porque ellos son independientes, pues no la aceptan y a veces son un poco groseros. Y también este mensaje va para las familias porque muchas veces hablamos de inclusión y hablamos de aceptación, pero los padres, como bien tú comenzabas a decir en el principio de la entrevista, tienen también que aprender a soltar a sus hijos a la vida normal. Eso es lo importante porque muchas veces los papás no los dejan y los sobreprotegen por miedo. Entonces, yo le agradezco a Yola, que está acá, que es mi mamá, que me dejó volar y que me deja hacer lo que más me gusta. Y mírate. Y por ejemplo... Lo platicábamos hace ratito, que los papás tienen que a ustedes prepararlos para salir adelante en la vida porque si no, los papás no vamos a estar toda la vida. Y además de los papás, también es muy importante la parte laboral. Yo, por ejemplo, que estoy aquí con ustedes, yo les agradezco, ¿no? A mis jefes, a Andrés, a Ale, a ustedes, por hacerme parte y por hacerme uno más, ¿no? Yo siempre que llego acá, los pasillos, ¿qué pasó, Shifigeni? ¿Cómo estás? Soy uno más que todos y eso es lo que hay que hacer. Shikari, porque aquí eres bienvenido, ya sabes. Les agradezco muchísimo. Es tu casa, mi rey, lo tienes que agradecer, hombre. Qué gusto, ya me están diciendo, adiós. Adiós, no sé si yo me voy o ellos se van. Eso, nos vamos todos. Nos vamos. Gracias, Shifigeni. Muchas gracias. Y seguidos, con más de aquí en Sale el Sol.